En el 2020, durante la cuarentena, desde el Ejecutivo iniciaron con la entrega masiva de paquetes alimentarios a escala nacional. La entrega de paquetes PES ha sido periódica y con el trabajo interinstitucional entre ministerios han logrado llegar a cada rincón del país. Desde el 1 de agosto, entró en vigor un aumento del 20% al salario mínimo, alcanzando los 365 dólares. Con el incremento al salario mínimo, los empleados del área de comercio y servicios pasaron de ganar 304.17 dólares a recibir 365 y en el rubro de maquila, donde se cancelaban 295.30, pasaron a 354.36. Mientras, los trabajadores de la agricultura, que recibían entre 202.88 y 227.22 dólares, devengarán entre 243.45 y 272.66. El gobierno entregó a través del Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal un subsidio a unas 13.500 micro y pequeñas empresas para cubrir el aumento por 12 meses. En septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, firmó la publicación del decreto que autoriza un fondo para estabilizar el precio del gas licuado. Luego que el mercado internacional anunciara un incremento de 1 dólar con 17 centavos en el cilindro de 25 libras, el gobierno absorbió los incrementos que se registraron en el mercado internacional durante un año. En ese momento, el mandatario señaló que de haber reducciones, éstas se trasladarán directamente al precio de los cilindros de gas. La inflación mundial también ha golpeado los precios de los combustibles. Al respecto, el gobierno detalló que quienes utilicen su Chivo Wallet para comprar el combustible podrán ahorrar 20 centavos de dólar por galón. Esta semana, por medio del Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo comenzó con la entrega de paquetes pez para los pescadores, que han hecho pausa en su actividad por motivo de la veda de camarón que comenzó el pasado 4 de octubre. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Muy buenas tardes, un placer saludarles en su avance informativo de las 5 de la tarde. Como parte de las acciones realizadas por el gobierno de la República en beneficio de los estudiantes salvadoreños, las autoridades de educación continuaron con la distribución de computadoras en el municipio de Arcatao, en Chalatenango. Los niños y jóvenes de seis instituciones públicas recibieron los equipos informáticos a través de los puntos móviles que han sido habilitados para agilizar esta distribución. Con la inversión en herramientas tecnológicas para los estudiantes, el gobierno busca eliminar la brecha digital que ha existido durante años. Ese proceso ha sido fundamental para la continuidad educativa durante la pandemia del COVID-19. Y en el ámbito internacional, la pandemia del coronavirus continúa impactando en Centroamérica. Los contagios y los fallecidos continúan incrementando. En Costa Rica, la variante Delta ha disparado el número de infecciones. De las 180 muestras seleccionadas entre el 8 de agosto al 2 de octubre, 159 muestras corresponden a esta variante. El último día, 1.800 nuevos casos fueron reportados para un total de 552.953. Gracias por habernos acompañado en esta jornada de avance informativos de este martes. Los esperamos a las 7 de la noche con más información en Noticiero El Salvador. San Juan de La Vida, Los Ángeles, 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 Los Ángeles